Hola chicas amigas del Facebook, hoy yo voy a probar una receta que me enseñaron, primero pone medio vaso de arroz, este es arroz roto que tiene aquí en España dentro de una cuenca de este con medio vaso de agua y deja 30 minutos, después escorre en un colador, una cucharada de maizena y hace una crema de esta con agua de arroz, luego deja un chiquitito, una cucharada de agua de arroz y dissolve la gelatina, aquí tengo la gelatina sabor de limón, que contiene azúcar, el azúcar es bueno para el pelo y hago esto luego, esta receta también lleva azúcar, pero como la gelatina que compre yo es de sabor limón y azúcar, entonces no hay necesidad de poner azúcar luego meto esta crema que es de agua de arroz, como es lleno y mezclo el limón es bueno para el pelo también, y la mezclo y se pone así, esta consistencia voy a poner de leche de coco, que compré yo en Carrefour, una cuchara de leche de coco y sigo mezclando voy a poner un azeite de oliva, es muy bueno para el pelo, y voy a poner una cucharada porque el aceite de oliva tiene mucha vitamina para el pelo y pongo de la mascarilla que te gusta a ti, que es buena para tu pelo, dependiendo pelo que tengas tu pones dos cucharadas de la mascarilla que te gusta ahí está hecha nuestra receita una mascarilla para alisar, el pelo queda un poco más liso de que lo normal, si tienes todo ondulado como es mío vamos a ver el resultado que voy a tener luego haré un vídeo enseñando a vosotras como se me queda el pelo yo ya hice una vez una parecida a esta y me quedó muy bien el pelo mira chicas, como se queda dicen la gente que es tipo una un acelaje una escoba progresiva esto esto dice mucha gente pero yo como no me lo creo voy a probar y si me queda bien yo subo vídeo para vosotras mira como queda un beso luego subo un vídeo un video para que vosotras vean un beso